¿De qué le sirve a los chilenos este proyecto de acuerdo? Que fue aprobado por la democracia cristiana y por la derecha. ¿Qué problema resuelve? Desde nuestra perspectiva es un error porque legitima una estrategia del gobierno de querer llegar a acuerdos en distintas materias, dejando fuera a los ciudadanos y a las organizaciones sociales. ¿Cuál es la política que está proponiendo el presidente Piñera? Comisiones fuera del Parlamento. Comisiones donde no es posible saber lo que se discuta al interior de las comisiones. Donde no es posible que las organizaciones sociales vayan y puedan entregar la opinión respecto a lo que se está discutiendo. El presidente Piñera lo que está haciendo es proponer una alternativa de acuerdos nacionales fuera del Congreso, a espaldas de los ciudadanos, a puertas cerradas, entre cuatro paredes. Esa no es la política que vamos a respaldar como Partido Socialista. Lo segundo, es bien extraño que alguien plantee una política de acuerdo nacional pero solo plantee sus temas y no coloque los temas que le interesan también al país. El ministro Chatwui le ha dado un portazo a la discusión constitucional. ¿Acaso no podemos llegar a un acuerdo nacional en materia de una nueva constitución? El ministro de Educación ha dicho hace solo dos días atrás que la educación es un bien económico. ¿Acaso no podemos llegar a un acuerdo nacional en materia de gratuidad en la educación superior? El intendente de la Araucanía ha dicho que el conflicto de la Araucanía es un problema delictual ocultando absolutamente la falta de derechos que tienen los pueblos originarios en Chile. ¿Acaso no podemos llegar a un acuerdo nacional para darle derecho a nuestros nueve pueblos originarios en Chile? Entonces nosotros queremos acuerdos nacionales, queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a dejar al pueblo de Chile fuera de ese diálogo, a los movimientos sociales fuera de ese diálogo y a temas que son relevantes para el país excluirlos del debate público. Nosotros esperamos que el debate sea de aquí. Quiero anunciar desde ya que la bancada de diputados y diputadas y diputados del Partido Socialista va a pedir una serie de sesiones especiales de la Cámara de Diputados. Va a pedir una sesión especial en materia constitucional para que el ministro Chávez venga a explicar cuál es la posición del gobierno del presidente Piñera en materia constitucional. Vamos a pedir una sesión especial para que concurra el ministro de Hacienda para que diga dónde van a ser los ajustes y las reasignaciones que ha anunciado el gobierno del presidente Piñera. Vamos a pedir una sesión especial en materia de educación para saber si podemos llegar a un acuerdo en materia de gratuidad en la educación superior. Nosotros queremos que el Parlamento juegue su rol porque la gente no tiene confianza en la política. Cerca del 45% fue a votar, algunos por porfía, por volver a creer en el sistema político y nosotros no estamos dispuestos a darle la espalda a la gente y queremos que el Parlamento juegue el rol de representación que le corresponda.